Hola que tal amigos sean bienvenidos a este canal yo soy Héctor Parago y el día de hoy nos encontramos en el lago Calima he venido con mi esposa Susangela, nos vino a acompañar en este video y hemos venido a un lugar que se llama Mystic Paradise es un lugar que queda aquí en el lago Calima que es uno de los atractivos turísticos del valle de Cauca donde vienen muchos turistas cada año para conocer este hermoso lago que tenemos donde se practican cantidades de deportes acuáticos así que no se despeguen que va a estar muy interesante en un recorrido de 90 kilómetros y dos horas aproximadamente de Cali hasta el lago Calima llegaremos al lugar donde disfrutaremos de un plan espectacular en Mystic Paradise aquí te ofrecen diferentes actividades y planes todo dependiendo de tu elección y presupuesto nosotros tomamos el plan pareja que es el que vamos a desarrollar en este video bueno aquí le entregan a uno las cobijas, las cobijas y las almohadas para llevar a su carpa vamos a empezar vale gracias por aquí no va buscando ni todas las carpitas todas están enumeradas bueno aquí entonces uno va buscando la carpa y la de nosotros es esta carpita de aquí cierto Lusa así que les voy a presentar nuestro hogar por una noche vamos a abrir aquí tiene un candadito nos tocó la A5 les presento nuestro hogar por una noche aquí en Mystic Paradise miren la vista no es que la vista lo es todo miren miren el agua ahí miren ese estaderito ahí bien bacano y miren esta belleza todo el lago todo el lago y hoy está tranquilito porque hoy es viernes amanecer sábado entonces eso se llena mucho de pronto el fin de semana es un lugar o los festivos porque es un lugar bien cool bien papucho un camping que tiene seguridad tiene parqueaderos hay paseo en helicóptero cuando temporadas hay paseo en helicóptero tenemos calles gusanos como cine pues no le voy a estar mostrando todo lo que hay aquí así que no se despeguen este video que va a estar muy interesante para que se animen a los que les gusta el camping todo eso es un camping sofisticado no es cualquier camping es un camping bien papucho bien bonito bien sabroso cuando compras el plan pareja te entregan pues también estas cobijas vamos a ver lo que ya aquí viene en este cojo en este en este maletín viene con su almohadita dos almohaditas y dos cobijitas huelen limpio sabroso también en piecitas dos cobijitas porque aquí en la noche juega mucho viento y es frío así que estas cobijitas están muy sabrosas bueno este lugar queda muy cerquita de el pueblo de el darien así que vamos a ir a dar una vueltica al pueblo del darien y ya regresamos otra vez aquí a misted paradise aquí estamos entrando al pueblito del darien que es un pueblito que está muy cerca aquí al lugar donde estamos acampando vinimos como a dar una vueltica aquí en el pueblo queda diez minuticos vamos a comer algo por aquí y luego regresamos para seguirles mostrando todo lo que lo que hay en el plan en el plan que escogimos para irse mostrando para que ustedes también si se antojan sepan todo lo que hay bueno aquí tenemos el representativo nombre del pueblo calima darien aquí nos encontramos en el parque del pueblito vamos a una vueltica por aquí para conocer un poquito este hermoso pueblo del valle del cauca muy frecuentado por el turismo tiene unos sitios y unas fincas muy bonitas y su gran atractivo turístico que es el lago calima ya compramos las boniciones para irnos para el camping ahorita la verdad que este pueblo lo están poniendo muy bonito está muy organizado se ve muy bonito, muy colorido y eso es muy llamativo para el turista así que buena presa bueno aquí vamos a comer la pizza la pizza para irnos bienvenidos ahí está la cortica para que me diga lo que hay ah muchas gracias bueno aquí entramos a un lugarcito a comer porque pues dan la opción de donde estamos acampando te ponen esta manillita y pues puedes salir y volver a entrar las veces que quieran entonces vinimos hasta acá al pueblo y compartimos unas compritas uno puede llevar y le dejan entrar pues cosas allá no tiene ningún problema entran su cerveza, su comida, lo que quieran allá también venden ¿no? pero pues queríamos venir a dar una vueltica al pueblo y miren la pizza que nos estamos poniendo 30 lucas al día de hoy ¿no? esto puede subir en cualquier momento al día de hoy 30 lucas esa pizza bueno aquí en la noche podemos ver varias tienditas aquí dentro de Misty Parade varias tienditas donde venden cositas para el frío, comida allá tenemos un barcito por allá y el cine queda aquí atrás ya se lo voy a mostrar ahí la luz se está comprando el short y esto mañana es para regárselos ¿qué va a comprar? este ¿la como? 25 lucas de shortcito bueno esta es la zona de cine picnic vamos a ver ahí queda en este lugar en el mundo lo entiendes que son los ojos vamos a ver las matriz ¿cómo van a encontrar? las matriz la matriz es que reclamaron la madera y de fogata aquí es fogata que te entregan traen unos mazmelitos, trae esto para prender la fogata y la madera esto, esto, esto y unos palillitos y una candelita así que vamos a echarle candela a esa madera y vamos a asar los mazmelos para comernos los mazmelos bueno tengo que confesar que no soy muy amante del mazmelo asado así en fogata no sé, quién se inventó esa cosa, quién se inventó asaron dulce allí pero bueno, es algo tradicional en las fogatas ¿le gusta el mazmelo asado? si, esta mujer está allá con la cobija y todo porque el frito que hace es sabroso, es que me entera muy bien ay te me quemo ¿por qué sabe? veis, sabe bacano sabroso, veis muy buenos días mis amigos como amanece un día más estamos aquí en el camping ¿cómo se llama este camping? Mystic Paradise vamos a ir a montarnos en el canopy canopy kayak vamos a montarnos en el kayak y vamos a ir a desayunar todo va incluido en el paquete acompáñame en este día que va a estar muy interesante hay que tener en cuenta o sea, si remamos por derecha el kayak va a ir a la izquierda lo más básico es con lo que nos vamos a defender el agua está serenito, está calmado o sea, hay buenas condiciones para montar esto entonces va a ser breve la ida la persona que va a ir atrás lleva mayor esfuerzo físico mayor encargado de la dirección y del equilibrio del bote igual es fácil, tranquilo vamos a ir en completo acompañamiento realizando la actividad de kayak salimos de allí queda el campamento y vamos a dar aquí una botica por todo este lugar bueno, aquí estamos con Diego que es la instructora aquí nos va a hacer la tomita vamos a ver yo ni otra día fui pescador voltean y ya es lo único levanta y listo, no pasa nada pero si han volteado cada rato ¿está ahí todos los días? ¿sí? es lo que necesita ver harto viento, ¿no? cuando hay como oleaje el oleaje los voltea o que pasan los esquís cerquitas también los hacen volcar no pasa nada oh, miren esa iguana uy, qué belleza miren esa iguanita que está aquí uy, qué hermosura bueno, este fue el lugar donde tuvimos anoche el cine picnic ese lugar sino que como anoche estaba tan oscuro pues no se veía nada intenté grabar un poquito para mostrar cómo era el lugar y cómo se veían las condiciones y la experiencia aquí pues del cine pero no se veía casi nada pero entonces se ponen colchonetas aquí aquí te entregan lo que es la gaseosa y las crispetas que te dan en el combo que compraste y entonces aquí se extiende colchoneta y allí ponen la película y pues es al aire libre, ¿no? entonces uno trae sus cobijitas sus almohadas se acuesta ahí comiendo crispetitas bien parchadito voy a invitar a Lusa a un crucero para que vean todo este de plantarás pero ya nos está esperando el barco el crucero en que nos vamos veanlo el Titanic como el Titanic bueno vamos a tirar por aquí en este tobogán un poquito de miedo pero vamos a hacerlo aquí podemos ver estas gatitas que están en el lago estas estas son unas carpas como de que están flotando en el agua aquí y están como con esta estructura amarradas aquí que les gusta un poco la adrenalina puede venirse a dormir en estas carpas que están sobre el lago, ¿no? tiene una estructura ahí que soporta un poquito y un colchon inflable ahí que bruta diferentes conceptos para diferentes gustos gustos bueno mis amigos y esto fue todo por el día de hoy espero les haya gustado este video no olviden suscribirse y darle like ya que esto da señales a YouTube de que el video es bueno así que si les gusta este contenido y quieren apoyarme que mejor que darme un like y suscribirse a mi canal gracias a mi esposa por haberme acompañado no olviden comentar abajo que les pareció lo estaré leyendo y gracias por ver este video nos vemos en la próxima charolas ya está grabando si ¡Suscríbete al canal!